Yo soy un violín grande, pequeño, gordo, alto. Soy un violín con todas las formas imaginadas y sin imaginar. Yo soy un violín. Yo soy un violín que está triste, que está con tristos, que no sabe cómo estar. Necesita mirar sin ningún espejo para ver su realidad. Un violín capaz de la mayor belleza, de la mayor tristeza, de la mayor larga. Un violín suave, duro, si besa, ni daño. Yo soy un violín. Yo soy un violín que disfruta de lo que hace, que se aburre de lo que hace. Soy un violín que anda con una violeta. Un violín que no... Antonio. Yo soy un violín que vive en las nubes, que tiene los pies en la tierra, que sueña con aras y estrellas, que encuentra millones de sabores, amores y rejas. Yo soy un violín. Yo soy un violín. Un chelo. Yo soy un violín. Yo soy un violín fantástico. Yo soy un violín que despegó. Amores y alegría. Yo soy un violín. Yo soy un violín que despegó. Yo soy un violín que vive aquí allá. Yo soy un violín. Un violín fantástico que lanza rayos y... Yo soy un violín de padres separados con una hermana que explota si no te cuenta lo que haya mirado. Yo soy un violín que se siente solo, que se siente acompañado, que se siente mejor de este mundo. Yo soy un violín que no se siente ni se siente más que nadie. Yo soy un violín que tiene todos los colores, todos los sabores, todos los aromas. Yo soy un violín que a veces... Yo soy un violín que tengo todo y no tengo nada. Yo soy un violín que a veces explota. Yo soy un violín que sabe lo que quiere, que sabe a dónde va, que sabe a fresa, a chocolates, a caramelos, que sabe a todo y también a miedo. Un violín ocupar, familiar, porque le gusta estar con los demás y aportar un poco más. Un violín se siente solo en el medio de la gente. Yo soy un violín. Yo soy un violín que estudia, que trabaja, que busca un futuro, que hace todo y no hace nada. Yo soy un violín formado que no estudia ni trabaja. Yo soy un violín amable, simpático, amigo de mis amigos. Yo soy un violín que ha llegado al mundo y no ha sido nada. Yo soy un violín... Yo soy un violín que tiene tres años, que tiene mil años. Soy un violín que lucha por todos. Yo soy un violín alto, bajo, que se queda en el medio. Yo soy un violín que se queda en el medio. Yo soy un violín que lucha por la paz, por la convivencia, la virtud y la atención. Yo soy un violín que dejó su trabajo, que era el sitio trabajador de medios. Yo soy un violín que se dejó su trabajo. Yo soy un violín. Yo soy un violín.